En medio de combates y bombardeos Rusia y Ucrania volvió a retomar negociaciones, pero esas negociaciones se van dando de maneras muy particulares. ¿Por qué? Porque hay exigencias de distintos países. Leticia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diana. ¿En qué instancia están esas negociaciones en este momento? Ayer te diría que se había generado muchísima expectativa por la nueva ronda de negociaciones que se llevó adelante, recordemos, en Turquía. ¿Por qué había generado tanta expectativa al punto que incluso bajó el precio del petróleo ayer, entre otras, materia prima en el mundo, como señal de los avances que se habían dado en esta ronda de negociaciones? ¿Por qué se había generado esa expectativa? Bueno, porque por primera vez desde que comenzó el ataque, desde que comenzó la guerra, se había al menos avanzado en algunos de los puntos centrales de la negociación. Estamos hablando, por un lado, del anuncio de la delegación rusa de que no iba a atacar o que iba a reducir los ataques en Kiev y en la parte centro-norte del país de Ucrania. Y por el otro lado, una delegación ucraniana que informó que había al menos planteado una propuesta de seguridad. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? A que, bueno, justamente uno de los pedidos de Putin es desmilitarizar y el no ingreso, o que se garantice el no ingreso de Ucrania a la OTAN. ¿Qué es lo que dicen desde Ucrania? Bueno, puede ser que cedamos en ese punto, pero de alguna forma tenemos que garantizar nuestra seguridad sin un futuro y un ataque. Entonces, lo que propusieron, o al menos lo que informaron que se propuso, fue un tratado por el cual se firmaría junto a otros países garantes de lo que puede llegar a pasar o la respuesta que puede llegar a dar si Ucrania sufre un ataque en el futuro. Por eso se consideró o se generó esta expectativa, porque, bueno, era un paso en concreto. Por supuesto, lo que tiene que ver con los otros puntos centrales que viene pidiendo Rusia, que ya tiene que ver con la península de Crimea, el reconocimiento como parte de Rusia y lo que pide también Putin de que Ucrania reconozca como república separatista a las dos regiones que están en el Donbass, esos parecen puntos más lejanos. Pero sí se había generado, bueno, una señal o se había considerado un avance esta negociación por este punto. ¿Qué pasó en las últimas horas? Bueno, desde Ucrania denunciaron que los ataques continuaron en regiones que no estaba pautado o que al menos había sido parte del anuncio. Se sumó también Estados Unidos y Occidente a plantear la idea de que quizás esto era un parate para atacar con más fuerza otras regiones. Y desde Rusia, el propio portavoz, que anunció que hay que bajar un poco justamente toda esta expectativa que se había generado. Así que veremos finalmente si en las próximas horas son solo expectativas o si finalmente se está dando un paso para poner fin a la guerra en Ucrania. Minuto a minuto entonces lo que va sucediendo allí, el conflicto en Ucrania. Gracias Letizia, como siempre.